Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Anime Champions Simulator Chicos, soy Wes Immortal y estamos con la actualización Resumen de actualización número 18 Chicos, tenemos el nuevo mundo de Sly Village Nuevos campeones, nueva raid chicos Nuevo Astral y Fusión, campeones y skin Nivel aumentado a 230 chicos El daño repensado, rehecho, lo hicieron todo de nuevo chicos Pueden ver acá que el layout es gigante chicos Dicen que los pasillos fueron removidos Nuevo piso de layout, que es el que estamos viendo acá chicos, acá abajito Cuatro nuevos pisos, muy grande, es una rotación más rápida de los daños chicos El antiguo piso 1 y 2 ahora es el piso 1, el 3 y 4 es el piso 2 Y así sucesivamente el 5 y 6 es el 3 y así va subiendo Intectúa con las puertas para viajar a siguiente habitación Por única vez chicos, el skin del astral lo va a dropear en el daño Dice, 1 en 10.000 la chance de obtener Fireslide de los cofres de los Dangeron El Fireslide debe ser un... Fireslide es como un esquino ¿no? Si no me equivoco ¿no? Bueno, Fireslide va a dropear solamente 1 por jugador, solamente 1 chicos Mejoras en el minimap chicos, minimap highlight de los caminos a través de un pasillo verde Área detrás de la pantalla, ahora puedes interactuar El sub, exacto, varias cosas Quality of Light, ahora pues pueden hasta 3 campeones subirlos de nivel El nivel se idea en 3, pero es casi lo mismo Porque si colocan 3 tropas, la experiencia se idea en 3 Hacerlo en 1 en 1, igual Si quieren hacerlo, esto sirve mucho para FK chicos Pero yo ayer lo subí de 3 y todo bien chicos Fusión de los campeones y de la skin ahora automáticamente se bloquea chicos A ver, vamos primero para la... lo primero que vimos chicos Aquí ustedes pueden seleccionar 3 tropas que quieren subir Y obviamente la experiencia se va a ir dividiendo cuando vayan abriendo Vamos a ver, ahí están los 3 personajes Empezaron a subir 190, empezaron a subir automáticamente los 3 personajes No, este era el otro, estos 3 eran Van parejos chicos Pero es un método bastante... a mi me gustó mucho Porque yo este juego lo juego mucho AFK chicos Entonces tenía que estar pendiente de estar subiendo las tropas En cada actualización, una tropa, otra tropa, otra tropa Y me quitaba mucho tiempo Por ejemplo, yo tengo unas tropas de suerte bastante sencillas Que son estas No las he cambiado Entonces en este momento por ejemplo Las voy a dejar aquí, las voy a seleccionar Y las puedo, mientras estoy abriendo chicos Las puedo estar subiendo de nivel tranquilamente Y ahí, bueno, obviamente van a subir bastante rápido Son míticas muy antiguas estas tropas Ok chicos, vamos a ver el nuevo mapa Estamos en el nuevo mapa A ver, si estamos en el nuevo mapa Vamos a empezar acá Slime Village chicos A ver, hay misiones Las misiones son bastante sencillas Y hay una misión de 3 cofres chicos La ubicación de nuestros cofres es bastante sencilla El primer cofre está arriba de esta torre chicos Son 3 cofres Aquí va a estar el primer cofre El segundo cofre está ya en ese como doble túnel chicos Acá arriba va a estar el segundo cofre Y el tercer cofre chicos Va a estar aquí en esta pequeña islita Aquí de Restar Bustos Está el tercer cofre chicos Y con eso ya completan la misión Los otros de matar mobs Y nada del otro mundo chicos Vamos a ver A ver, no sé si he sacado algo nuevo de esto Creo que me salió aquí Sí, me salió esta Me salió el skin astral chicos Obviamente todavía no me sale el astral He estado recién abriendo Y me han salido muy muy poquitos Cosmic chicos Muy 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 poquitos Vamos a ver rápidamente Vamos a ver rápidamente chicos El Array El Array también Bastante sencilla chicos No hay que Hay que ponerse muy poquito Yo estoy así como medio No sé Me gustaban más las Array de antes Las de ahora Prefiero Yo personalmente Que soy un jugador AFK chicos Prefiero las que no se mueven Las que dejan ahí Y hace todo Y me voy a hacer otra cosa Pero para la jugabilidad Jugabilidad Jugos Pero para la jugabilidad del juego chicos Era mucho mejor Las Array Que se hacían en grupales Y tenían Era más un modo de juego chicos Esto lo sacaron Cuando empezó a decaer el juego Y hasta el momento La siguen manteniendo Así chicos Lo que no he podido pillar En esta última Array chicos Es el primer cofre No me di vuelta Y no lo encontré En ninguna parte Aquí obviamente está bloqueado El mapa Hay un bug que se puede salir Pero no he podido pillar El primer cofre chicos Porque en todas Hay primer cofre Y bueno Aquí no No lo he pillado Chicos No sé si aparece En otro lado Bueno Si lo pillan Me avisan Me ponen en los comentarios El primer cofre Aparece en tal parte Porque Hasta el momento No lo he pillado Aquí está chicos No había venido Para acá Miren justo Justo me estaba acordando Que di vueltas Por todo el mapa Y no había No había estado En esta zona Y bueno Y ahí encontramos El primer cofre chicos Bueno Y el segundo Obviamente está acá Y aquí ya está El de El de llave chicos Excelente Excelente Ya Vamos chicos Yo no he visto Chicos Yo no he visto Déjenme colocar acá Sí Yo no he visto Chicos Los dungeons Así que Vamos a ir A verlos chicos A ver Que Que si es tan bueno Yo daño estaba No sé si se acuerdan Los últimos videos Yo estaba medio decepcionado Los dungeons Porque justamente Chocaba mucho Con las paredes Chicos Era todo Pero Era Todo catastrófico Pero bueno Vamos a ver ahora A ver si Por lo que veo No hay pasillos Y hay teleportos Espero no Esto se petó completamente Pero bueno Ahí sí Ya Estamos en El piso 3 Este equivale al 5 y 6 Ya Perfecto Y voy a abrir el mapa Y ya Puedo hacer zoom Perfecto Hay zonas Y es bastante más grande Y puedo Esto Ya Veamos Estoy Ah no lo voy a hacer Más cerca Para ver Donde estoy Tengo que ir Para allá Entonces Abro La E Y aparezco Automáticamente Ah Y bastante rápido El Se podría hacer El cooldown Del black screen Ya veamos que sale Voy a bajar un poquito Más esto Ya me salió Ya eso de acá Y la E Y vuelven Eso de la E Prefiero Yo preferiría Chicos Ah se me escondió aquí Yo preferiría Yo preferiría Que bastara Con tocarlo Pero vamos a ir Vamos a ir Hacia el azul Vamos a ir Hacia el azul Chicos Esto realmente está Me gustó Mucho chicos Ya por lo menos Ya no Hay que estar No Esto me encantó Hasta el momento Estoy Pero excelente Chicos Me acabo de caer Soy tan pequeñito Que choco con todo Eh Estoy en vuelven Si Quede así Quede bug Oh my god Dios mío ¿Qué es esto? Dios mío Eh Hola chicos Soy Wes Immortal Y estoy aquí Dado vuelta No puedo ver Eh Tenemos unos problemas Técnicos Eh Volvemos inmediatamente Ah miren chicos Eh Bueno Me acabo de quedar petado Totalmente Pero Les marca el camino Por donde han ido En verde Ese era lo del pat El camino en verde El pat Eh Pero esto está Voy a saltar ahí No sé para qué vine acá Por si ¿Qué es esto? No había visto Esto Pero es bastante rápido Muy Muy Me gustó Me encantó Hasta el momento Estamos excelente A ver Me voy a checar un poquito más aquí Eso ahí Para ver Acá todo esto No pero esto es una locura De rápido Genial Me encantó Me encantó Todavía Me falta algo Para seguir jugando a CS Chicos Pero hasta el momento Vamos muy 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 bien Oh está Perfecto esto Me diera la skin Bueno Si no a ver Es por qué faltó matar uno Eh ¿Dónde está? Ahí está Ya Ah Están en gris Y hay una reja Y cuando la completan Se pone amarilla la puerta Y la reja obviamente se levanta Miren Ahí podemos chequear el mapa Cómo se va colocando En verde Chicos Y es bastante grande El layout Es más Rectangular Chicos Ya vemos que nos da Este cofre Ahí vienen los regalos Y vienen los regalos Solamente runas Runas Aquí Para allá Vamos a esta zona nueva Esto sería Sería muy bueno Si fuera grupal Sería muy entretenido Porque todos irían Por un camino diferente Vengan acá Hay un cofre Sería Y este no abrió ¿Y por qué? Ah no Si este abrió Ah Perfecto Amarillo es cuando Hay sala de cofres Chicos Perfecto Y el plomo Es colores Que es un camino nomás Perfecto Ah Está Está muy No está Pero vamos rapidísimo Chicos Muy rápido ¿Qué me salió? Ya chicos Ahí vamos terminando otra Perfecto Y amarilla Bueno chicos Esto es todo el resumen De Anime Champions Simulator Chicos Voy a ver si juego Sigo jugando Yo estoy dejando abrir Abrir Completo las misiones diarias Que no me interesa Pero No Está bastante Yo estaba La última vez que Alegué Reclamé Hice mi comentario Sobre ACC Una de las cosas que dije Que los daños Tenían que sacar Los pilares de los pasillos Porque Habían aumentado la velocidad Yo chocaba mucho No se veía bien Era un enredo Estar viendo el minimap Chicos Pero ya con esto Esto ya está Está perfecto Porque solamente Matar A los mobs Que están en las habitaciones Y ir donde uno quiera Chicos Así de sencillo Está Y bueno Los otros son skins Astrales Que hay que estar sacando En el juego Los nuevos personajes Solamente Ah Me salió Solamente me ha salido Estos Storm Dragon El Storm Dragon Chicos Que es el Cosmic Chicos Bueno Y no me ha salido Nada más que eso Estaba abriendo muchas cápsulas Pero nada Pero nada del otro mundo Chicos Me han salido solamente Dos astrales En todo el juego Y nada más Para mí es muy difícil Estar Abro 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 Pero me sale muy poco La única forma de abrir Es con un evento Ahora tengo un evento De 3x de suerte Chicos Así que si quieren Tener cápsulas Este es el momento De estar haciéndolo Y sobre todo Si tienen pociones Chicos Pociones de suerte Más Por 3x Son cápsulas Aseguradas Chicos Así que bueno Esto es todo El resumen De Anime Champions Chicos Hay muchos que ya Volvieron De hecho Volvieron a jugar Muchos chicos Ya Están Como dejando A FS atrás Pero yo encuentro Que el update De FS está Muy OP Chicos Pero obviamente Es una actualización Que está basada Más por jugadores Más avanzados Pero bueno Eso es otra cosa Ok chicos Nos vemos Soy Wilson Mortales Espero que les haya gustado Este resumen De Anime Champions Simulator Chicos Nos vemos Esta fue la actualización Número 18 Nos vemos Chao Con la esperanza Segunda Incierta Y la resurrección A la vida Eterna